¡Vamos! ¡Bien! 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 ¿Qué le pasa a las pelotas? ¡No! ¡Se llenan de tierra! ¡El hijo tiene la ropa! ¡Se llena de tierra! ¿Qué le han aumentado un pedo? ¡Estás con mucho pega! ¡Bien! 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 Para ahí, para ahí, Juan. Sí, vamos a dar una cadena. ¡Déjate! ¡Data! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Data! ¡Dale! ¡Data! ¡Dale! ¡Muy bien, muy bien! Tendría que abrir una tela ahí atrás. Para que no se vaya para la tierra. No, lo que pasa es que la tierra está ahí. ¡Felipe, Felipe! ¡Adentro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, dale, dale! ¡Felipe, ya está aquí! ¡Va! ¡Cuidate! ¡Se ven ciego, están! ¡Data, los abuelos! ¡Dale! ¡Data! ¡Muy bien,可以! ¡Dale! ¡Sale, dale! ¡Vamos, vamos para ahí! ¡Suentate! y uno lo está usando caminar 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 ¡Vamos a ver! Nadie sale. Nadie sale. ¡Luz! ¡Luz! ¡Feliz! ¡Allá, lo que hacemos! ¡Bien! ¡Luz! ¡Luz! ¡Muñe, Mite! ¡Luz! 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 ¡Muñe! ¡Feliz! ¡Muñe! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien!